Pastor, había un pastor que decía, señor, ilumínala o elimínala. Y otro decía, te la llevas o te la mando. Entonces yo, en la primera ocasión... Perdón, hay otra, que queda de una vez. Para mí el vivir es Cristo, dijo la hermana, y el morir es ganancia. Dale la ganancia a mi esposo. No me la sabía y es bíblica. Bueno, sucede que yo en mi primer matrimonio, a los pocos días de casado, ella quedó embarazada. Ya con sus cuentos y sus antojos y su malestar y todo eso. Pero en el segundo matrimonio yo aprendí y me tomé cuatro años, casi cinco años sin hijos. Es más, mi plan y mi propuesta para ella era no tener hijos. Yo le decía, no amor, pero si yo soy como el cana, vea, mejor que siete hijos. Pero dijo, toda mujer anhela, desea y sueña con tener un hijo. Y ya entró la iglesia y todo el mundo. De bueno, pues, le dije, vea, ni una aspirina voy a gastar para que tengamos hijos. Si Dios nos lo da así, lo tenemos. Y yo abrigaba la esperanza que no. Porque tenía ya hijos, cuatro, yo tengo seis hijos en total. Y entonces tenía cuatro. Tengo hijos, tengo nietos y tengo bisnietos. Y entonces, de verdad, yo decía, ojalá Dios no nos mande más hijos. Cuando cualquier día, allá yo me pongo a temblar. Cuando ella me dice, ¿puedo bajar a tu oficina para hablar contigo? Algo pasó, algo pasó. No es en serio, algo pasó. Y baja y ya se me ha olvidado que yo le había dicho que, bueno, sencillamente dejamos de planificar. Cuando me dice, va sacando ya la, ¿cómo se llama? La prueba, la, sí, mire, del susto no podía leer. Pero bueno, Dios cambió nuestra vida. Antes iba, ¿pero cómo? Sí, no. Cambió nuestra vida. Y ahí es donde entra la pregunta. Radicalmente, porque íbamos juntos, no teníamos problema, teníamos tiempo, visitábamos. Bueno, pero luego que nació la niña, todo cambió. La pregunta es, ¿qué tanto cambió la vida de ustedes con el nacimiento de sus hijos? A ver, el varón primero. Bueno, pues, efectivamente, los primeros años, como ella tenía mamitis, ya no quería estar mucho en la casa. Entonces, lo que hice fue prohibirle que fuera con su mamá. Entonces, ella se sentaba ahí, me acuerdo, verla mucho en la taza del baño, llorando por su mamá. Y siempre estábamos de chongados. Pero, entonces, pasando el tiempo, es algo que hemos platicado, que cuando nació la niña, todo se acabó, como que nos enfocamos mucho en la niña y maduramos, empezamos a ver las cosas diferentes a como cuando estábamos solos. Para ti fue positivo, hermano. Muy positivo. No, no extrañó que ella lo esperaba, lo saludaba, lo contemplaba, le alcanzaba todo. Y cuando nació la niña, ¿ya usted pasó a un segundo plano? Bueno, no, no siento eso. Bienaventurado. Amén. Hermana. Como dice mi esposo, fue de gran bendición para nosotros. La niña vino a llenarnos de amor y de unidad. Y, pues, no, o sea, al contrario, ahora estamos más unidos que nunca como familia. Una pregunta incómoda. ¿No te hagan, no, no, la niña no ha interrumpido tu vida sexual? No. La acuestan en otro lado. No, está. Al lado. Un aplauso para ellos, hermanos. Bueno. Gracias. Yo les quiero decir que, bienaventurados, porque en la consejería que hago, muchas parejas se quejan, ella o él o a veces los dos que pasaron a un segundo plano. Bueno, dice, mi esposo llega y a veces me dice, ¿qué hubo? Dice, buenas tardes, buenos días. Y pasa a buscar al niño o a la niña y se olvida que tiene esposa. Y eso me molesta. Pero él también dice, pues, imagínese que desde que nació el niño ya no tengo esposa. Porque la comida, o a veces se da que aún hasta en la relación sexual, el niño lloró y lo botan al suelo. Oye, cayó al piso. Hay que ir a atenderlo. Entonces, dice, eso me molesta. ¿Cómo arreglamos esa situación? Y, increíblemente, los niños o los hijos unen, pero cuando no se tiene claro, es una unión muy frágil. Porque no es sino que se vayan los hijos de la casa y enfrentan un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío. Y son dos extraños que comienzan a pelearse. Yo tengo un hermano que en este momento está en eso. Con treinta y pico de años de matrimonio, se fueron sus hijos. Y entonces, cuando comenzó a tener nietos, se agarró a sus nietos. Estos son míos, que yo los voy a criar, que no sé qué, pero los hijos se le pararon firme. Yo también ayudé. Quítenle los hijos. No hay nada más peligroso que unos niños criados por los abuelos. Los abuelos somos alcahuetísimos. ¿Se utiliza la palabra alcahuete aquí? Alcahuetes. Sí. Les toleramos todo, los dejamos que hagan todo. Los papás son los responsables de criar. Entonces, los niños les hacemos mal, como dijo, sin querer queriendo. Les hacemos daño. Y ellos en este momento están, pero en una situación crítica.